Ciudadano Manuel Jesús Serrano Magaña. Muy buenas tardes, licenciado. Bienvenido a este Congreso del Estado. Tiene hasta tres minutos para presentarse y exponer las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Adelante. Buenas noches. Primero que nada, les agradezco el espacio que nos brindan a la honorable Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Dentro de mis 18 años en la administración pública, me he forjado bajo los valores y principios del servicio público como es la disciplina, la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la lealtad, la imparcialidad y la integridad. A mis 23 años, ocupé el cargo de Contralor Municipal en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, donde inicié mi desarrollo profesional en las acciones de fiscalización, control interno, transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. A partir del año 2016, a la presente fecha, fui designado titular del órgano interno de control de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. En dicho año, fue publicada la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, siendo de mi interés capacitarme de manera constante e interrumpida para ser más objetivo en la realización y desarrollo de mi actuar como titular del órgano interno de control. Es por ello que presenté 30 constancias entre diplomados, seminarios y cursos referente al requisito número 5 de la convocatoria para ocupar el cargo del titular del órgano interno de control. Dentro de esos diplomados y seminarios, puedo destacar que he tomado un diplomado en auditoría por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la ciudad de Monte, Tamaulipas. Así como también, soy de la primera generación del Diplomado en Ética y Sistema Nacional Anticorrupción de la Universidad de Aguascalientes. También cuento con un diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo Transparencia y Anticorrupción por el Grupo de Investigación y Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión. Tengo seminarios en auditoría gubernamental, nivel básico, y en agosto terminé el nivel intermedio. Actualmente estoy cursando un taller anticorrupción de la empresa para certificarme en el estándar de competencia de cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Actos donde intervengan tanto el sector público como el privado, impartido por el Instituto de Certificación y Competencia y Capacitación en conjunto con la Comparmex del Estado de Coahuila. Por lo anteriormente expuesto, me siento apto para desempeñar un puesto tan necesario e importante, el cual requiere una gran responsabilidad de ética moral y profesional. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún compañera, compañero, diputado, desea hacer uso de la voz? No. Licenciado Manuel Jesús Serrano, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Con permiso.